Lo de las vacunas, todos los maestros ya están vacunados. ¿Ya no les permitirán nuevamente otra dosis como lo están solicitando? Es que se dio una vacunación, sí, con casino, que es una sola dosis. Y hasta ahora los médicos, los especialistas hablan que es suficiente. Si la Organización Mundial de la Salud sostiene que es necesario reforzar, lo haríamos, pero hasta ahora no, lo recomiendan los médicos. Entonces, se sabe, se está demostrando que si nos vacunamos con cualquiera de las vacunas tenemos protección. Pero desgraciadamente en esta nueva ola los que se están hospitalizando y están tristemente perdiendo la vida, en un porcentaje mayor son los que no se han vacunado. Entonces, hay que vacunarnos. Ese plan va a continuar aquí en Veracruz. También decir que en Veracruz y en Oaxaca la Secretaría de la Defensa entró a reforzar la vacunación y se está utilizando cancín. ¿La zona afectada ya fue vacunada de 18 y más? ¿Toda la zona afectada? Lo que plantea el gobernador es que la zona afectada ya fue vacunada de 18 en adelante, toda la zona, afortunadamente. Porque es un plan que traemos. El propósito es terminar de vacunar en octubre a los mayores de 18 años.